Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos y permítanme platicarles un poco de la trayectoria de los dos invitados en esta conferencia. Irene Matar ha trabajado en películas animadas, juguetes y actualmente en estatuas de colección para DC Collectibles, entre sus obras más recientes se encuentran las figuras de acción de Batman de Animated Series, que fueron diseñadas por ella y los juguetes de la versión animada de Dark Knight Returns, además de la escultura de Batgirl, de esta versión de Bab Star, conocida también como la Batgirl of Bernstein. Este fue el primer coleccionable producido del personaje, también formó parte del equipo que esculpió la estatua de la Mujer Maravilla, versión Gotham City Garage. Ahorita vamos a estar alternando el trabajo de Irene y del trabajo de Eric para que lo vayan viendo en la pantalla. En el mundo del cine, ha trabajado como modelista de personajes en cintas como Zootopia, Big Hero 6, Frozen para Norman y Percy Jackson, Sea of Monsters, entre otras. Nuevamente, por favor, un aplauso para Irene, bienvenida Irene. Y tenemos a Eric Sosa, escultor con 18 años de experiencia trabajando para la industria de los juguetes y el coleccionismo es el único escultor mexicano que ha colaborado con Cotubuquilla y Van Presto, las dos mayores marcas japonesas de piezas de colección. A lo largo de su impresionante carrera, Sosa ha trabajado para empresas como Mattel, Disney Consumer Products, Sota Toys, Mental Giant, Hot Border Elves, DC Direct, Warner Brothers, Master Replicas, Eagle Moss, Whiskits, Mezco, McFarlane Toys, Hasbro, Sideshow Collectibles, Funko, Yamato, Geekko Corp y para personales como El Rey de Jordania y Joe Whedon, expresidente de Estados Unidos. Eso creo que nos va a tener que explicar en qué consiste trabajar para estos personajes. Captura cualquier estilo en las esculturas que crea, ya sea cómic americano, manga, anime, personajes mecánicos, monstruos y actualmente está concentrado en dominar el modelado digital por medio del programa Z-Brush. Desde el pasado 5 de junio tiene su propio proyecto llamado Prototypes Studio, desde el que ha diseñado y esculpido personajes de Street Fighters. Pues una bienvenida también Eric, por favor. Muchas gracias a los dos por estarnos acompañando. Yo quisiera preguntarles pues a los dos si de algo sirvieron estas clases de plastilina 1 en el kinder, si a partir de ese momento surge esta inquietud por el modelaje y por esculpir personajes. Irene por favor. ¿En qué momento comienza tu pasión por el modelaje, tu inquietud por armar personajes a partir de diferentes materiales y con las manos vaya? De plastilina en la prepa, como en la prepa, una clase de arte y así empecé. ¿Era una clase que tú decidiste tomar o era como obligatoria pero te gustó la clase? No, era obligatoria. Ok, ya. Y a partir de ese momento dijiste, quiero dedicarme a eso de manera profesional. Muy bien, muy bien. ¿Y tú Eric? Bueno, obviamente Irene no necesito practicar mucho tiempo porque empezó la prepa, yo empecé como desde los cuatro años en una clase especial para minorías en Los Ángeles, es decir personas que no son caucásicos. Entonces empezamos haciendo cosas de cerámica y todo y la primera pieza que hice fue un tiranosaurio rex que explotó porque al ponerlo en el horno se les olvidó ponerle un hoyito para que saliera el aire caliente y explotó todo y después hice un tiburón y de ahí me di cuenta que eso era lo que me gustaba y empecé. Y no era tanto de salir y andar corriendo y todo, sino de estar en la casa dibujando y esculpeando hasta la fecha. Ya, y de manera profesional, ¿cuál fue el primer trabajo? ¿Cuál fue tu primer trabajo Irene? De manera profesional ya como diciendo, ok, creo que esto ya va en serio. Profesional de escultura. Ajá. Profesional de… Profesional digamos que de cualquier ámbito y luego ya de escultura. Mi primera película fue asistente en la película que se llama Curious George, salió en el 2006, estuve de asistente y ese fue mi primer trabajo. Y escultura fue, mi primera escultura fue… ¿cuál sería? Se me hace que es la de Chicks, Sean Galloway, hice un personaje. Samurai, ¿no? Sí, algo así. Nosotros hicimos las copias. Ah, sí. Ah, tú también estuviste en ese proyecto, entonces. Ah, sí, trabajamos asistiéndole a Irene, haciendo los moldes de silicón y vaciados. La persona que trabajaba en mi equipo me dijo, oye, ¿puedo ayudarles? Dije, sí, claro. Ok. Hicimos eso, sí, me recuerdo todavía muy bien. Tengo en sí una copia ahí, no digas a nadie. Y de manera profesional, ¿cuál fue tu primer trabajo? Ah, profesionalmente mi primer proyecto fue… wow, no me acuerdo, fue en Mattel y creo que fue una Barbie, porque… una cabeza de Barbie, porque para poder entrar en Mattel necesitamos poder hacer una copia de una Barbie hecha por un maestro escultor y yo obviamente no lo era y esa fue la primera pieza. Ya después seguimos con cosas de Disney y así. O sea, es la prueba máxima, te ponen dos… Sí, para entrar a Mattel, no sé si todavía haya cambiado esa política, pero uno tiene que ser capaz de esculpir el retrato de Barbie que se ve muy sencillo, pero es muy difícil porque todo es muy sutil en sí, en la escultura lo más difícil para esculpir son bebés o mujeres, porque todo es sutil. A cualquier persona puede esculpir un monstruo o un hombre y se va a ver bien, pero hacer una chica con todas las facciones bien sutiles es difícil. Los que tenemos manos de chetos, pues olvidémonos, ¿no? Sí, los que tenemos así, manos. Sí, no, no, ok, muy bien. Ahora, ¿cuál es el proceso de una escultura? Porque estos son el tipo de detalles que uno no pensaría y que uno diría, pues veo el dibujo y trato de imitarlo, ¿no? Y de repente te das cuenta que a la hora no está quedando nada igual, ¿no? ¿Cuál es el proceso de una escultura? ¿Cómo empiezan ustedes? Me imagino que cada quien tiene sus pasos a seguir, sus tips, sus técnicas y hasta sus secretos, en tu caso, Irene, ¿cómo se empieza desde cero hasta lo que podemos ver ya en las tiendas, vaya? Pues las figuras animadas, pues utilizo mucho el arte y por ejemplo, si lo tengo de frente, lo hago de frente, si lo tengo de lado, lo hago de lado, hasta que me quede parecido. Ok, ¿y al momento de llevarlo eso a una escultura? No, pues eso estoy hablando, o sea, si tengo, por ejemplo, mi arte en frente y lo tengo de frente y lo hago nada más de frente y lo cambio de lado así, nada más, quedando así. ¿Y en tu caso, Eric? Pues sí, como dice Irene, realmente usualmente nos dan lo que se llaman model sheets, que son el canon a seguir del personaje de frente, tres cuartos, espalda, todo eso. Entonces, usualmente lo que tenemos que hacer es hacer una copia lo más humanamente posible, porque la diferencia entre 2D y 3D es que hay perspectivas forzadas, entonces no es tan fácil acercarse 100% a lo que es un dibujo 2D, a 3D, o sea, escultura física, ¿no? Pero básicamente es mucho de estar rotando el modelo, rotando, rotando y estar comparando con el arte 2D del artista original o de Disney o de quien sea. Entonces, es estar simplemente como estar viendo, volteando todos los ángulos y en 3D eso se facilita mucho más. Ok. Hablando específicamente, ¿cuál ha sido de estos personajes a los cuales han dibujado o han esculpido, cuál ha sido su favorito? Porque a lo mejor fue, era un sueño como trabajar con alguno de estos personajes o algún universo y cuál ha sido el más difícil en el caso de ambos. Pues el que más me gusta, yo pedí hacer la serie animada, esa es la de Batman, toda la serie, y yo se lo pedí a mi director hace años. Se lo dieron a ella, yo lo había pedido antes, pero… Bueno, sí, se lo pedí a mi director y a un año después me tocó hacerlo a mí. Sí, y también igual con la de Babstar, igual pedí, vi el diseño y se lo pedí y me tocó también meses después. ¿Y cómo gana uno este tipo de solicitud o de pitch o cosa? ¿Cómo llega uno y dice, como en tu casa dices, yo quiero hacer esta, yo quiero… ¿Cuáles son las habilidades o se debe ya más bien a la trayectoria? Que dicen, ok, creo que puedes encargarte de un proyecto de estos. Bueno, realmente cuando ya tienes una relación con el cliente, con tu director artístico, en este caso Sean App, que es hasta hace un mes era el director artístico en DC. Muy bueno, Sean. Tienes la oportunidad de, a veces nos reunimos fuera de lo que es el negocio o reuniones de negocio y a veces vamos a su casa o, por ejemplo, Irene hace dos semanas estaba ahí comiendo con él, cenando y otros amigos escultores. Entonces, a veces como amigos le dices, oye brother, me gustaría trabajar en esta pieza. Yo tengo que, con DC desde el 2004 y realmente yo no le estaba pidiendo la serie animada, estaba bromeando, pero sí le pedí que si podía hacer una estatua de la Trinidad, de Superman, la Mujer Maravilla y Batman. Y yo me retiré de la industria ya como trabajando para empresas en junio y curiosamente después de junio él me habló y me dice, te tengo una pieza de la Trinidad para Comic Con y me la dio. Me dice, la he tenido planeada por mucho tiempo, pero no había podido hablar de la. Entonces, es todo basado en la confianza que ellos ya tienen en ti, de que eres responsable, de que también pues como ser humano son amigos, todo y se da. No siempre. Es poco común, eso no pasa, casi nunca. Tú no dictas. Sí, ellos tienen sus trabajos y tú quieres hacer tú este, tú este y tú este. Y hablando de no dictar, que es lo que recibes en un inicio, ¿cuál ha sido el personaje más difícil en el cual has trabajado? ¿Qué más te haya costado trabajo? Lo más difícil ha sido el Batman, el primero que hice, porque es como un diseño tan simple que se hace más difícil. Porque es más, si se sale una cosita mal, se ve todo mal. No es como tener muchos detalles que puedes equivocarte en algún lugar y nunca lo vas a ver, pero como tiene muy poco detalle, tiene que estar todo perfecto. Y eso es lo más difícil. Creo que pensaríamos que entre más detallada la imagen o más detalles tuviera el personaje, sería más difícil, ¿no? Órale. Y Eric, en tu caso, ¿personaje favorito y personaje más difícil o universos? Personaje favorito, sinceramente, es el que estoy haciendo en el momento. Porque eso me gusta solamente estar esculpiéndolo. Y sí, obviamente hay personajes que me gustan más como Superman o Goku, etcétera, pero no siempre tengo la oportunidad de hacer eso. Pero uno de los personajes más difíciles, al punto que usualmente tengo mucha paciencia, estoy hablando de que haya estado en proyectos hasta ocho meses, ha sido, por ejemplo, Yoda, muy difícil para ILM, Lucasfilm, o no lo van a creer, pero realmente es dificilísimos los Minions. Difíciles. Es muy difícil. Es muy difícil que Illumination te apruebe un Minion, aun cuando nos mandaban los archivos digitales de la animación usados en la película, que ya están aprobados por el director. Entonces, me decían, ok, quiero esto, pero solamente levántale el brazo así, y que tenga la trompetita aquí, Stuart, así. Y solamente hacer eso, yo cuando me dieron el proyecto dije, no, pues esto lo hago en cinco minutos, digitalmente, no, papa. Ya le mandé la foto y me decía, oh, esto fue rápido. Y al rato llegaban con cambios, pero así enormes, cámbiale, no sé, la lente de aquí, cambia la boca, está muy mal esto. Cambios tan mínimos que yo no sabía cómo hacer los cambios. Le dije, le decía, es que ya hice el cambio. Y me decían, es que no veo el cambio. Pues velo en Photoshop, mira, está la capa ahí, la layer, ¿no? Y era muy frustrante para mi cliente tratar de que se les aprobara el proyecto quizá en un mes, y nos llevaba tres meses, un solo Minion. Pero anteriormente les había llevado tres años, un solo Minion. Entonces, se frustraron y eventualmente dejaron la licencia. Pero sí, Minions son de los más difíciles que aprobaron. Entre más grande la franquicia, entonces me imagino que más son exquisitos en ese tipo de detalles, ¿no? O sea, en que los ojos no pueden estar separados. Es que hay cánones que aprueba un comité artístico, entre ellos incluyendo el director o los productores, pero la realidad es que también hay personas que tienen la necesidad de justificar su trabajo. Y a veces, me ha tocado y eso ya lo puedo decir, no hay problema, pero ella no va a decir eso. Hay veces que no hago los cambios, cuando los cambios son muy ridículos y no están los cambios, y yo ya empiezo a percibir, tengo casi 24 años haciendo esto y cuando veo que es solamente onda del director artístico, que te sorprendería mucho, pero muchos directores artísticos no saben realmente lo que están haciendo, porque no es ese su trabajo, sino están como de paso. Entonces digo, ah, este brother no sabe qué onda. Entonces, le digo, ahí está, se lo mando y me dicen como, ah, perfecto. Entonces ya me doy cuenta y digo, ah, no sabe. Sí, claro. El típico que dice, si hoy no mando tres correos, quiere decir que no trabajé, ¿no? Y eso es el tipo de, si no te hace algún cambio, si no te hace alguna observación, jura que está haciendo su trabajo. Wow, muy bien. Bueno, pues ya platicamos un poquito. Entonces, ¿qué pasa con estas figuras enormes que vemos, de repente con mucho detalle y demás? Que ya nos dicen que en realidad eso no es tan complicado, pero al trabajar en este tipo de figuras tan detalladas y con tanta textura, ¿qué vale más? ¿Tener paciencia o tener las habilidades para resolver el pliegue de una capa o una superficie muy porosa? Ahí, con base en su experiencia, ¿qué es lo que te puede sacar avante de este tipo de complicaciones? ¿Eso es para ti? No, es para ti. Es para los dos, para los dos. Bueno, realmente es una combinación de todo. O sea, si te dedicas a una cosa, siempre pongo el ejemplo del taquero, pero si quieres ser un taquero, tienes que ser paciente también, aprender un poco de habilidades sociales para hablar con tu cliente y decirle, ok, no le gustó el taco, no, que esta salsa no quería, no quería con cebolla, ok. Y tienes que ser humilde y decir, ok, está bien, te lo voy a cambiar. Es lo mismo en esto, tienes que tener humildad, pero también la pasión que llevas dentro debe salir a flote siempre, porque si no, te quemas. Entonces, realmente las texturas y todo, eso es solamente la cereza que va arriba del pastel. Eso no es tan importante, lo importante son las formas. La escultura se divide en tres partes, la forma primaria, secundaria y, ¿cómo se dice?, terciaria. Entonces, si la forma primaria no está bien, no importa cuánto le pongas leche, los kilos en la segunda etapa o la tercera que ya es refinar, tu pieza se va a ver mal. En inglés hay un dicho que se dice, you can't polish a turd, que es como, no puedes pulir algo que está feo, o sea, por más que le pulas, no va a quedar bien. Entonces, debes entender que las formas primarias, secundarias y ya la etapa de detalle es importante, pero la forma primaria y secundaria, esas dos etapas son básicas. Ya poner texturas, cualquiera te puede poner texturas, eso lo puedes hacer. Y más en digital, es bien fácil, ya hay estampillas digitales con texturas de cocodrilo, lo que quieras, poros humanos, lo que quieras, eso no es problema. Tú mismo lo puedes hacer bien rápido en Photoshop, dibujas unos patrones, los subes a tu archivo y lo único que haces es jalar y se proyecta a la forma, se conforma a la forma de la escultura. Pero hacer las formas, eso es lo que te lleva a la práctica, o sea, la práctica te lleva a eso. Entonces, si no sabes hacer las formas básicas, primarias, secundarias, te metes en un problema. Ya platicamos un poquito de los personajes con los cuales les ha tocado trabajar, que son sus favoritos, pero algún personaje o alguna franquicia que ustedes quisieran intentar y que no lo hayan hecho y que les gustaría que saliera con su firma algún día, algún como sueño que tengan por ahí de estos me gustaría que algún día cayeran en mis manos. Pues sí, yo tengo una que de hecho no les gustó, yo tengo una idea de superhéroes con gatos, que no los quieren, así como agrandom gatos y se lo dije a mi editor, me dijo que no. Un Superman, no sé, Batman, pero con gatos, los teniendo gatos. Es que a Irene le gustan mucho los gatos. No, porque no. Para mí, Dragon Ball, me gusta mucho Dragon Ball, la historia, todo. Y nunca pensé que hubiera la oportunidad de trabajar en Dragon Ball, sinceramente en sí. Pues ya cuando dije ya no voy a hacer esto, me voy a retirar, yo dije ya no hay oportunidad de eso, entonces no se me dio, pero curiosamente sí se dio. Me contactó un amigo japonés de una empresa que se llama Gekko Corp y ellos hacen unas piezas increíbles de Metal Gear Solid y de Konami, de como se llama, Silent Hill y todo eso. Y ellos hacen el control de calidad de nuestras piezas en China. Y tenemos una muy buena relación, entonces me llamaron un día y me dijeron, Erick, yo sé que te gusta mucho Dragon Ball. Le dije sí, sí. Y me dijeron, hay un concurso de cada año de escultores japoneses donde hay como un torneo y compiten para ver cuál es la pieza que más le guste al público. Pero solamente ha estado abierto a escultores japoneses, pero este año están buscando escultores de todas partes del mundo. Y le dije, ¿y qué? ¿Hay una oportunidad que pueda entrar? ¿Qué tengo que hacer una prueba? Y me dijo no. Me preguntaron si estabas interesado. Le dije sí. Y entonces, eso era algo que yo quería hacer, no tanto porque quería hacerlo todo el tiempo, pero sí quería escultar algo de Akira Toriyama y se dio. Y ahorita vamos a ir a Nueva York a presentar la pieza. Hice una figura que se llama Perfect Cell, que muchos conocen al personaje. Pero mi versión, que es un poquito más, con elementos más reales y con partes más como de insecto, tiene texturas y todo. Y bueno, ya la imprimieron allá en Japón y todo, fue aprobada. Y nada más estamos esperando que es lo que dice el jurado. Pero realmente no estoy haciéndolo por eso. Yo les dije a ellos, me dijeron, ¿cuánto nos vas a cobrar? Le dije, no te voy a cobrar nada, solamente quiero hacerlo. Y estaban muy sorprendidos de eso. Pero sí, esperemos que eso funcione y a ver qué pasa. Me dijeron que hay una oportunidad de constantemente desarrollar más productos de Dragon Ball. Entonces, eso yo lo haría gratis. Muy bien. Oye, hace rato, pues al leer tu biografía, en este caso sí te pregunto a ti específicamente, ¿qué fue esto que hiciste para el Rey de Jordania y para Jovi? ¿De qué se tratan estos trabajos? Ella puede contestar. Para el Rey de Jordania fue una pieza de un héroe de ellos que se llama Salahadín. Yo le decía Salahadín, pero el mejor es Salahadín. Y Salahadín es como un héroe en esa área allá en Jordania. Y el Rey, creo que es Abdullah, no me acuerdo, no tengo aquí Wikipedia. El Rey Abdullah es muy fanático de todas esas cosas de cómics y todas esas zonas. Entonces, tuve la oportunidad de conocer al hijo del gran ministro. ¿Sí? ¿Se dice el gran ministro? ¿Primer ministro? Sí. En Comicón. Y yo dije, este compas está loco porque no creo que sea el hijo del primer ministro. Y sí, resulta que sí lo es. Me investigué y ya fue como, ¿qué pasó? Y muy, muy amable el muchacho y todo. Y él estaba empezando una… con subsidios del Rey, precisamente de Jordania, pues sirve de algo que el primer ministro sea tu papá. Y parece que les dieron fondos para que ellos empezaran a hacer como cómics basados en su cultura allá en Jordania. Entonces, una de las cosas que querían hacer era que querían hacer al héroe de la nación, que es Salahadín, que luchó en las cruzadas y todo eso, tengo entendido. Entonces, resulta que se dio esa oportunidad y fue un privilegio saber que el Rey tiene una copia de esa pieza, pues ahí no sé dónde, su camarote privado, yo sé, qué sé yo. Ahí a un lado de su trono, no sé, sí, pero así es. ¿Y para Joe Biden? Joe Biden, bueno, eso fue para Hasbro, ella y yo hemos trabajado para Hasbro también. Y usualmente Hasbro tiene una tendencia a regalar como figuras de celebridades a las celebridades. Y en este caso fue al vicepresidente de Estados Unidos, pero fue un poco extraño esa situación porque la dinámica, porque yo usualmente los domingos, más bien los domingos yo no trabajo. Entonces, yo usualmente estoy trabajando, estoy con mi familia, estoy en la iglesia, soy un obispo mormón y trabajo mucho los domingos. Entonces, me llamaron y me dijeron, hey, ¿sabes qué? Queremos esta pieza y la queremos mañana enviada. Y en ese tiempo, pues todavía estábamos haciendo cosas a mano. Entonces, le dije, sí, pero eso no puedo hoy porque estoy descansando. Y me dice, no, 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 lo necesitamos ya. Bueno, total que lo hice y se entregó a tiempo. Y tengo entendido que lo pusieron, solo hice la cabeza, le hicieron una copia de resina, la decoraron y se la entregaron en una ceremonia al señor, al señor Biden. Y ya con un traje y todo así, bien bonita la pieza. Pero a mí no me dieron crédito ni me mandaron una copia, así que mala onda. Pero además, qué miedo, ¿no? Que quede mal. Oh, sí, yo estaba bien asustado porque… Mándenme llamar a ese tipo que hizo mi escultura. Sí, porque imagínate, me deportan y no. Irene, leí por ahí que eras fan del arte de Humberto Ramos. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención y te gustaría esculpir algo a partir de su arte? ¿El arte de Humberto Ramos? Sí, te estoqué un poco y te pronunciaste… Humberto Ramos es mi compaña. Te pronunciaste… pues que te gustaba el estilo de Humberto. Sí, sí, me gustan los estilos más como cartoon, no me gustan mucho los estilos súper de cómics. ¿Algún personaje de los cuales él ha trabajado que te gusta en particular y que te gustaría hacer la escultura? No sé, esto fue hace muchos años, no sé qué entrevista es. ¿Cómo? Se llama Crimson. ¿Crimson? Crimson, un vampiro. Ah, se me hace que sí… No, perdón, esto no me acuerdo nada. Sí, bueno, tener figuras de Crimson estaría bastante bueno. Sí, estaría bien. Ok, muy bien. Ahora, pues como siempre, la tecnología de repente nos facilita, nos complica el trabajo y vaya, en eventos como, no sé, convenciones de tecnología, ya podemos ver que inclusive hay impresoras 3D que uno puede tener en su casa, a un alto costo claro, pero vaya, ya están llegando a los hogares. Entonces, ¿complica o se convierte en competencia? Porque ahora todo mundo podría hacerlo, ¿no? En teoría. ¿O cómo le han sacado ustedes provecho a la tecnología? Es que solamente yo soy el que hago los prototipos, ella hace los modelos y yo hago el servicio completo. En ese aspecto de la tecnología de… no sé cómo se dice, prototipos rápidos, no sé cómo se dice. Pero esa tecnología sí está avanzando a grandes pasos y eventualmente va a ser más accesible a cualquier persona. En sí ya lo es, pero todavía es un poco caro. En promedio una impresora 3D buena, ya para usar en la industria, vale como quizás unos… La más barata es como unos 60 mil dólares a 200 mil dólares, pero estamos hablando de piezas que salen ya terminadas. O sea, no hay necesidad de meterle manos en cuanto a escultura, pero lo que ves en la pantalla en 3D es lo que sale en la pieza. Y lo puedes hacer… lo bueno de la tecnología es que puedes hacer figuras del mismo archivo, lo puedes utilizar para hacer algo miniatura o algo gigante, un monumento. Entonces, en sí se está utilizando la tecnología para construir casas en ciertas partes de Europa, pero yo pienso que todavía es un poquito inaccesible por aquello del precio, del costo. Entonces, hay empresas como MakerBot que las venden a mil dólares, tú mismo las armas, etcétera, pero la calidad no es tan buena. Todavía hay que refinarse, limpiarse, lijarse, pero por ejemplo Form 2 de Form Labs, ahí no es anuncio, ellos están haciendo una máquina Form 2 y las piezas salen increíbles. O sea, si algunos de ustedes estoy seguro que están familiarizados con Hot Toys, que aquí afuera hay una… No sé, hay una persona que está vendiendo figuras de Hot Toys y las texturas, las arrugas, todo eso son buenísimas. La impresora ya puede sacar eso. Entonces, así está avanzando mucho. Mi idea es, o mi punto de vista es que va a llegar el tiempo, quizá unos 5 o 7 años, donde ya no vamos a estar como comprando tanto a las empresas, las piezas, sino conforme la gente empieza a meterse en el hobby y aprender 3D y todo, que realmente no es tan complejo, pero si tienen, no sé, si toman clases de anatomía o dibujan, etcétera, van a mejorar mucho. Y eventualmente una persona puede agarrar una figura como este Green Lantern y decir, ok, tengo el archivo, lo compré en el website de Eric Sosa, quizá no pueda yo vender a Green Lantern porque me tendrían problemas, pero digamos que hago un personaje idéntico, sin el emblema y ya. Entonces, la tecnología ahora, hay tecnología en cuanto a las impresoras que permite que la pieza salga ya decorada. Entonces, tú mismo la decoras en una opción que te da el software que se llama Polypaint y tú la puedes decorar como tú quieras. Entonces, exportas el archivo con el archivo adjunto del Polypaint, entonces lo mandas a la impresora y la pieza sale a colorecer. Entonces, ya no hay necesidad de comprar un producto en Mattel o en algún lugar y tú puedes tener tu propia colección ahí, sin problema. Y cada vez va a ser más accesible, estoy seguro. Ok, yo todavía tengo algunas preguntas, pero quiero hacer una pausa por si alguien tiene en el público alguna pregunta, que se acerque y si no, bueno, entonces sigamos por acá. Muy bien. Él tiene una pregunta. ¿Dónde? Ah, acércate, acércate. Usted que ha estado aprendiendo y diseñando en 3D, ¿cuál es el software que más recomienda? Porque yo también ya tengo tiempo aprendiendo y he usado solamente Blender. No sé usted cuál le recomienda. Bueno, no sé cuál te recomienda ya, pero personalmente te recomiendo ZBrush. ZBrush ya puedes hacer casi todo en ZBrush, ¿no? Sí, la mayoría. Usamos malla, bueno, yo no lo uso, lo uso, pero no personalmente, yo delego eso a alguien más. Y usamos malla para hacer como armaduras o armas que requieren mucho más detalle y cosas. Que ZBrush te permite hacerlo, pero es un poquito, lleva un poco más de tiempo. Entonces, la, ¿cómo se dice? La estructura poligonal es más limpia en malla o en 3DS Max que en ZBrush. ZBrush es como más orgánico, pero yo te recomiendo, yo le recomiendo a todo el mundo que ZBrush. O sea, si tú aprendes ZBrush, yo solo uso ZBrush y de eso vivo. Entonces, no es necesario realmente meterte en problemas, que voy a aprender esto y esto, solamente ZBrush y ya. Muchas gracias. No, de nada. Véngase para acá. Hola, ¿qué tal? Hola. Oye, una pregunta. ¿Qué tan complicado es ahorita entrar en este negocio? O sea, está muy saturado y la escultura tradicional ya se terminó, por decirlo así, o todavía funciona. ¿Buscar trabajo como de contratos o poner un trabajo como, buscar contratos si es bastante difícil? ¿Cuál era la otra pregunta? No me acuerdo. Bueno, tan saturado está también un poco, ¿no? Sí, bastante saturado. Hay muchos estudiantes que pueden hacer mi trabajo a mitad del tiempo, a mitad del precio. Así que sí, es difícil. Ah, y escultura tradicional, la última que hice fue en el 2014, una tortuga ninja y ya. Y de ahí se acabó, para mí, no sé. Sí, realmente por ahí del 2014 fue cuando hice la última pieza para DC Collectibles y para Cotobuquía, que fue creo Venom o Wolverine, no me acuerdo. O fue… no, sí, fue Wolverine. Y realmente tu pregunta es muy buena. Entrar a esta industria requiere que tu nivel sea suficientemente bueno como el que ves en el producto. Si tú puedes llegar a ese nivel, seguro puedes encontrar trabajo. Pero muchas veces la gente, a veces quizá practicamos, nos vemos buenos, pero somos muy… ¿Cómo decirte? Nos encerramos en nuestra concha y la realidad es que no tenemos como miedo de mostrar nuestro producto o nuestro trabajo a otras personas. Y como artista, no sé, como escultor 3D o como quieran llamarle, que hacemos cosas para empresas o si quieres hacer cosas para empresas, es importantísimo poder mostrar tu trabajo al mundo. Y la mejor manera es a través de las redes sociales. Facebook e Instagram son lo mejor. Entonces, yo pienso que en cuanto a lo tradicional, es buenísimo tener una base, una fundación, una fundación tradicional que es la escultura. Eso es buenísimo porque yo he notado que los escultores 3D que tienen esa base tradicional son mejores que aquellos que nunca han tocado un trozo de plastilina. Entonces, eso es muy bueno. Bueno, he conocido escultores que nunca habían quizá hecho nada más que escultura tradicional y cuando tocan el ZBrush y empiezan a trabajar, hacen cosas increíbles desde el principio. Como Mark Newman empezó a hacer eso, Mark Newman hace cosas para Quarter of the Dead, de Sideshow y cosas y es buenísimo. Entonces, yo único que podría decir es que es importante tener esa base, es importantísima y nunca dejarla. Pero el futuro para trabajar para empresas está en el 3D, no hay otra. En sí, ahorita, otro, como la nueva etapa, es la realidad virtual. Tuve la oportunidad de que me mandaron un equipo que se llama Oculus Rift, a mi casa los de Oculus, que son también de Facebook, los dueños de Facebook. Patrocinaron a Oculus Rift, que fue un programa de… bueno, fue un producto que empezó a través de Kickstarter y pues Facebook vio el potencial y pues lo compraron la empresa. Entonces, esta nueva tecnología, te pones el casco y como lo hemos visto en películas, todo te transporta a otro mundo. Puedes escoger en qué ambiente estás, puedes estar en medio del espacio sideral y ves los cometas, ves planetas, ves el sol, es increíble. O puedes estar en la jungla o puedes estar en, no sé, en la Antártida, donde quieras y escuchando música clásica, lo que quieras, mientras estás esculpiendo. Y la pieza en la que estás esculpiendo puede ser enorme o puede ser pequeñita, puedes tenerla bien cerca, puedes hacerlo desde lejos, es increíble. Entonces, ese es el nuevo paso, yo creo, en cuanto a escultura y es increíble, pero la realidad es que lo digital es lo que requieren ahora las empresas. Muy pocos en la industria, yo diría que quizá un 2%, un par de empresas todavía hacen cosas tradicionalmente. Muy bien, pues se nos ha terminado… ah, bueno, una más, venga, corre, corre. Nada más una pregunta rápido, ¿cuál es la diferencia entre trabajar para una compañía americana como Hasbro y unas compañías japonesas o orientales como Tukuki o como Bandai? Hay mucha diferencia en las exigencias, es más fácil, no sé. No, no quiero ver mal, no va a estar contestando, pero mi amiga es tímida. No, realmente la dinámica es un poco distinta en el aspecto que los japoneses, Irene y yo hemos tenido la oportunidad de ir a Japón constantemente, ir a un show que se llama Wonder Festival, que es muy padre. Es básicamente un evento como este, pero en vez de haber como distintos distribuidores y personas, es básicamente solamente escultores, que hacen trabajos originales o de empresas y los venden ahí. Y competir con el mercado japonés requiere mucho enfoque, ser aún yo pienso como más enfocado que cuando hacemos cosas de cómic, etcétera, porque ellos se fijan mucho en las formas y en el detalle de tus superficies. Entonces, ellos son muy perfeccionistas. Entonces, si un japonés, son muy amables, son muy buena onda, pero te van a decir, si algo no les gusta, te van a decir, esto no está bien. Y te lo van a decir de una manera amable, pero te lo van a decir. Porque usualmente con las empresas americanas a veces pasa que muchas veces, cuando yo empezaba a veces no te dicen nada, pero ya después no te vuelven a llamar, se acabó. Y a veces pasan dos, tres años y a menos que les muestres algo impresionante, no te van a dar trabajo otra vez. Entonces, los japoneses son más como flexibles en ese aspecto que te dan la oportunidad, pero quieren ver un resultado excelente. No les gusta nada que no sea excelente, pero pienso yo que a mi ver, mi manera de pensar es que siempre, mi trabajo nunca va a ser diferente como para los japoneses o como para los americanos o los canadienses o los mexicanos. Siempre va a ser lo mejor que yo pueda hacer. Entonces, si tienes esa mentalidad, que la verdad es una mentalidad que tienen los japoneses, siempre se te van a abrir las puertas. Y los japoneses, las empresas japonesas son muy fieles. Yo tengo con Cotubuquía desde el 2007, creo, y he querido renunciar, porque, o sea, solamente estoy muy agradecido, pero he querido hacer otras cosas con mi tiempo y quieren seguir trabajando por mucho tiempo. En sí, tengo una licencia de Marvel en Europa y les dije, mira, esto va a ser un conflicto con tu licencia de Marvel que estamos haciendo cosas juntos. Me imagino que esto ya es la última vez que vamos a trabajar juntos, ¿verdad? Me dijeron, no, 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 queremos seguir trabajando contigo. Pero es que es producto muy similar. Y es la misma persona, el mismo diseñador. Y dijeron, no, no, es que lo hacemos un poco distinto, pero queremos seguir contigo. Entonces, eso es increíble que tengan ese tipo de pensamiento más abierto. Es buenísimo. Muy bien. Por favor, por último, díganos dónde podemos estar consultando su trabajo, sus novedades, fotos de los procesos que suben o fotos de material ya terminado. Por favor, díganos dónde. Bueno, yo Facebook. Yo estoy en Facebook, en Instagram y en Twitter. Sí, yo también estoy en Instagram, pero en Twitter casi no lo uso. Muy bien, pues démosle por favor un gran aplauso nuevamente a Irene Matar y a Eric Sosa, que nos adentraron un poquito en el mundo de las esculturas y de convertir a nuestros personajes favoritos en 3D. Muchas gracias a todos los que vinieron y pues bueno, continúen aquí en las actividades de la Unboxing Toy Convention. Muchas gracias una vez más.